Saludos cordiales, una vez más estamos con ustedes para compartir su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí empezamos. Voces y Justicia, buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y Justicia. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre la resistencia de las comunidades en el bloque 50, General Farfán. Esto en el Cantón Laguagrio. Vamos a contarles sobre esa lucha que llevan las comunidades, reuniones sobre reuniones. Hasta ahora no tienen ningún acuerdo favorable concreto para las comunidades. Veamos. ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Este 26 de septiembre del año 2023, varios moradores de las comunidades en resistencia se volvieron a reunir. Y en horas de la noche hicieron un recorrido con representantes del Ministerio de Energía y Minas para verificar los daños ambientales que están causando o causarían más adelante con la extracción petrolera. Tal y cual como se hizo el recorrido hace días atrás, nuevamente se hizo este recorrido mirando el río Charapa y el río Iajé. Y sobre este recorrido y reuniones queremos también escuchar la opinión de los moradores del sector. Mi nombre es Jason Angulo, presidente del Recinto Patria Nueva. Estuvimos con el delegado del Ministerio de Energía y Minas que vino de Quito. Este fue una reunión, ¿qué se podría decir? Un conversatorio que duró algunas horas, hubo mucha intervención. Se le planteó también el pedido que aquí como Recinto Patria Nueva se le hizo a la empresa. Y lo que dijo, en respuesta de lo que dijo el señor fue en que iba a conversar con el gerente general de la empresa para ver cuál es la resolución de él directamente. Entonces la posición acá de nosotros pues quedamos en que si no da una solución a favor de la comunidad pues no hay cómo entablar una mesa de diálogos directamente con la empresa. Entonces en el recorrido que se realizó se le enseñó las plataformas, los posibles impactos ambientales que puede haber en los esteros, en los ríos. También se le llevó a hacer un recorrido en lo que es el Charapa B, en qué parte está ubicada la plataforma. Y los desagües también para donde salen las aguas lluviales que tienen salida a los esteros que pasan ahí más o menos a unos aproximadamente unos 30 a 50 metros. Un río llamado El Yajé que da vida a muchas comunidades, hay muchas familias que se sirven de esa agua, que lavan, que se bañan. Es el único fuente hídrica que les da de tomar a esas poblaciones. También se le enseñó la planta de captación de agua, la problemática que hay en la planta de captación de agua que tenemos aquí en nuestro recinto. Pues dijo que todo eso toca sentarse a conversar para ver cuál es la solución que se le puede dar a la temática de la planta de agua que da vida a esta comunidad. Mi nombre es Juan Angulo, vivo aquí en la comunidad Patria Nueva, recinto Patria Nueva. ¿Usted puede explicar un poco lo del río El Yajé y la contaminación que está afectando ahora esta plataforma? Ah, sí, más o menos desde ahí unos 80 a 100 metros pasa lo que es la plataforma ubicada y por ahí pasa lo que es el río El Río El Yajé. Y ahí en la plataforma normalmente tienen esas trampas de grasa que dicen todo eso, pero igual eso no es factible porque igual un derrama o algo que haga es igual es un aguante y todo cae al río. Los vecinos que están ahí al lado más o menos a unos 100 metros, ellos tienen una piscina de pescado, todo eso, tienen ganado. Igual dice que lo que va a dar los mecheros, prende el mechero, está a este lado de acá, el mechero, todo eso bota para arriba, igual no se quema todo el gas y luego al sal de lo que es crudo. Y eso cae en la piscina y eso le está afectando lo que es pescado, lo que hay como unas 4 o 5 vacas que han malparido. Por el motivo que comen ese pasto, igual los pescaditos como pasan ahí en la piscina y eso dice que de mañanita pasa uno como aceite encima del agua. ¿Puede decir ese río hacia dónde normal desemboca? Ese río El Yajé desemboca lo que era al río Charapa, ya pasa por la comunidad Santa Marianita, Monterrey, 5 de Agosto, todas las comunidades y normalmente desemboca al río San Miguel, todos al aguas. ¿Qué te pediría al lado o al ministro de Energía Sinina o al gerente que no quiere asistir a esta comunidad porque dice que son muy violentos? Todo lo que ellos dicen normalmente eso es mentira, porque aquí son una comunidad de paz, de tranquilidad, somos bien solidarios con todas las personas y eso es una vil mentira que aquí somos violentos. Aquí ya vio el representante del ministro que vino, todo tranquilo, caminamos desde las 6 de la tarde, creo que hasta las 8 de la noche, malmente y todo tranquilo y eso es falso lo que dicen la gente. En sociales también encontramos el número de familias que no existía porque aquí aparecían 45 familias, también nosotros hicimos esas observaciones. En otro tema también encontramos que había los desaparecidos, nosotros hicimos aquí esa crítica que no estaba, al momento en menos de 10 minutos ya estaba Jayajé, pero jamás en el estudio de impacto mental estaba. Bueno, nosotros venimos siguiendo, venimos siguiendo y hay muchísimos temas más. Desde el recinto Patria Nueva, Cantón Laguagrio, provincia de Sucumbíos, Ecuador, con cámaras de Daisy Torres, informó Celso Moreta. En nuestro segundo segmento de tierra amazónica queremos compartir una plantita más, como siempre, esta vez hablamos de la planta ornamental, la peregrina o peregrino. Vamos a mirar cómo se prepara y para qué nos sirve. Medicinas naturales ancestrales, plantas que tenemos quizás de ornato en nuestros hogares, en nuestros patios, pero que no conocemos el tema medicinal. De esta planta llamada el peregrino se tiene, se obtiene dos formas de hacer medicina natural. La una es sus hojas y la otra sus flores. ¿Cómo preparamos el té de estas flores? Cosechamos al menos dos flores de estas. Hacemos un té de estas flores en un litro de agua. Dejar hervir por cinco minutos, luego apagarlas, dejarlas tapadas y consumir todos los días en ayunas un vasito de estas. Si es que usted deja enfriar, también puede tener el gusto de compartirlo o consumirlo con la miel de abeja natural. Preferentemente de la abeja melípona sin aguijón, ya que la miel de estas abejas es el triple de medicinal que la abeja con aguijón. El consumir el té a diario, al menos por 30 días, es muy beneficioso para la presión arterial, problemas de gastritis y regula. Es muy importante tener su flora intestinal en perfectas condiciones. Esta flor hace que poco a poco se vaya regulando, limpiando su intestino y pueda gozar de una salud más estable. Recuerde que nuestra salud depende mucho del cuidado que le demos. Esta flor es muy común en diferentes jardines, pero hasta hoy se lo contamos a ustedes para que puedan consumir. No tiene ningún mal sabor. Simplemente hacer té todos los días y beber en ayunas responderá de una forma muy favorable a su salud. De la misma manera, sus hojas, al menos unas 10 hojas en 2 litros de agua en infusión o té, hacer hervir, dejar tapada, siempre hacer hervir 5 minutos, dejar tapada, enfriar, tapada y consumir este té de esta planta, la peregrina. ¿Cómo lo conoce en su país? Bueno, quizás si lo hacemos mediante audio no nos identificaremos. Pero como estamos hablando en audiovisuales, solo con la figura usted se dará cuenta a qué planta nos estamos refiriendo de acuerdo a cada país. No olvide nunca que todo lo que nos rodea es medicina. Investiguemos, conozcamos y vivamos de una forma natural y sana. Recuerde que el bienestar de cada uno de nuestros integrantes de la familia depende mucho de lo que consumimos y cómo nos cuidamos. Y en nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, queremos compartir sobre algunas tradiciones, la cultura mismo de las nacionalidades. Y esta vez aquella cultura que se tenía como algo parte de la vida, hoy se convierte en una visión del turismo. Hemos visitado la comunidad Los Vegas y hoy nos cuentan un gran proyecto que tienen para este año. Y en nuestro cuarto segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir con ustedes sobre un presunto derrame petrolero o contaminación a la laguna Limoncocha. Todos conocemos que esta laguna atrae muchos turistas a nivel nacional e internacional. Pero que esta semana se ha comentado que había un derrame petrolero. Acudimos al lugar y pudimos constatar que no hay un derrame petrolero. Pero es posible, es posible que haya un derrame de aguas de formación. Vamos a mirar este trabajo que hemos hecho con algunos compañeros de comunicación y usted sabrá juzgar. Voces y Justicia Voces y Justicia Y en nuestro quinto y último segmento, queremos compartir sobre el trabajo que viene realizando la Unión de Afectados por Texaco en el tema de huertos orgánicos. En el cantón Chuchufindi y en el cantón Juella Los Hachos, provincia de Orellana, dos cantones que llevan unos viveros espectaculares. Plantas en peligro de extinción, plantas frutales de la selva que solo acá lo podemos encontrar. ¿Cómo podemos encontrar estas plantas? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Cómo nos puede contactar? Aquí se lo contamos en este breve material. Bienvenidos. Ahora hemos pasado ya a lo que es el vivero de árboles maderables, medicinales, comestibles. Para ello, es necesario irles indicando de pasito qué planta es y para qué nos sirven. Por ejemplo, la plantita que es acá es una palma silvestre de la selva acá en la Amazonía, que es la famosa honguragua. Otros lo dicen chapil. La importancia de esta honguragua es que para las nacionalidades, en especial la huaurani, el contenido de esto, hecho con un poco de agua, golpeado, chancado y sacado su zumo, que es un color morado, es un laxante y desparasitante. Los huauranis cada año hacen una fiesta, beben en una ceremonia, bailando alrededor de la ollita de esto, hacen una ceremonia, bailan alrededor, beben y vomitan. Vomitan y vomitan hasta que expulsan todos los parásitos. Por eso es importante para las nacionalidades. El pueblo mestizo se ha dado cuenta la importancia y el valor que tiene la honguragua y hoy en día se está consumiendo como bebidas, pero también se extrae el aceite de la honguragua. 30 miligramos o mililitros de este aceite puede llegar a valer hasta 30 dólares. Muy especial para el cuidado del cabello, dar un color especial, brilloso al cabello y también evita la caída y también se trata la caspa con este aceite. Por esto es importante ir también compartiendo estas plantas con varias personas y al final de esta conversación se lo contaremos dónde puede conseguir todas estas plantas. La siguiente especie es el arbolito de chíparo. Al inicio nadie le paraba bola o nadie le tomaba atención a esta planta, pero hoy en día es también un árbol súper importante, diría yo milagroso, porque donde existe este árbol siempre habrá humedad. Donde existen nacederos de agua u ojos de agua también conocidos, estos los conservan. Puede ser el verano más grave que tenga la región, pero donde hay este árbol siempre va a haber agua. Por eso hoy en día estamos en un lugar petrolero, donde contaminan sus aguas y este juega un rol muy importante. También ayuda a la descomposición de estos químicos que tiene el petróleo. Y a la par también a las orillas de los ríos son muy beneficiosos como dormidero de las aves. Entonces, donde hay garzas, ellas eligen estas plantas porque realmente son unas ramificaciones muy hermosas y ellas eligen para dormir ahí todos los días. Así es que mis queridos amigos, la importancia también del chíparo es que cuando usted tiene un río muy agresivo, se va carcomiendo la tierra. Usted siembra este árbol y hasta ahí llegó la erosión del suelo. Este contiene, evita que se vaya dañando el suelo mediante la fuerza del río. Y te invitamos a conocer otra planta más. Vamos a conversar entonces de aquella. Es esta plantita, el maní de monte, maní de árbol, sachainchi, kiruinchi. Tiene muchos nombres. Pero lo importante de esto es que sirve como alimentación para las personas, para las especies que hay en la selva. Y hoy en día también se está extrayendo aceite del kiruinchi, que también es demasiado caro. Pero es por el valor nutricional y medicinal que tiene este maní. Así es que mis queridos amigos, también tenemos acá en el huerto de la UDAP. Y si usted quiere conocer un poco más, nos puede visitar y preguntarnos personalmente de qué se trata. Continuamos con nuestro recorrido y queremos contarles que una planta se aparece a otra. Pero ojo, no se confunda, cada planta tiene su rol, su característica y el por qué está en la naturaleza. Esta plantita que vemos acá, un día de excursión, un día de caminata por la selva. Planificamos buscar microorganismos. Pero gracias a Dios, los ojos no nos fallan, el conocimiento siempre ha estado presente allí. Y encontramos esta plantita. Qué delicia. Es el anís de la selva. De esta planta usted puede hacer té. Muy delicioso el té de este anís. Y a la vez también puede aprovechar con los años su madera. Esta planta llega a medir al menos unos 20 metros de altura y de grosor al menos un metro. Muy especial una madera súper bonito, el color amarillo. O simplemente, si usted quiere conservar esta planta por el medio ambiente, que es lo que más nos preocupa ahora, es una de ellas. Bueno, aquí estamos observando solo hojas, ¿no? Pero realmente, vamos a contarles de qué planta se trata. Entonces, si usted tiene una panorámica, todas las hojas tienen un parecido. Pero no es así tampoco. Estamos hablando de una especie maderable en peligro de extinción. Y que acá hay al menos tres variedades del guayacán. Estamos hablando del árbol maderable guayacán. ¿Por qué está en peligro de extinción? Netamente porque es un árbol, una madera muy especial para muebles finos, carrocerías, entre otras. Y que ha sido muy buscado y eso ha hecho que se vaya desapareciendo un poco. Aquí podemos ver esta plantita, esta hojita que es un poco lanudita, suave, flexible. Es el guayacán de flor rosada. ¿Sabía usted que hay guayacán color rosada a la flor? Bueno, hoy sépalo. Y el más pequeño que tenemos acá, si usted puede ver el color mismo cambia de la hoja la característica. Este, en cambio, es el guayacán de flor amarilla. Que estas sí las podemos ver al filo de las carreteras, en los lugares más visibles. Y por este lado, también tenemos otra planta que es un poco, un poquito más diferente. Es el guayacán de la flor lila o también conocida flor morada. Estas tres clases de guayacán están casi en peligro de extinción. La diferencia es que este guayacán lo llamamos el guayacán pechiche. Y hay algunas variedades. De ella, de ella mismo, hay variedades en frutos. Hay unos frutos más pequeños, más grandes, pero estos también se pueden hacer conservas. Para la parte de la costa lo hacen mucha conserva y es muy vendida la conserva de esta fruta del guayacán. Así es que, mis queridos amigos, miren, en un solo espacio, tres variedades de guayacán. Voces y Justicia Voces y Justicia Y es así como llegamos a la parte final de esta subradio revista comunitaria Voces y Justicia. No sin antes, estar muy agradecidos con ustedes que nos permiten cada semana estar junto en cada uno de sus hogares o en cualquier lugar que se encuentre. Agradecemos también a nuestro compañero Wilmer Kaysen Controles, quien estuvo en la conducción del programa Celso Moreta. Les decimos hasta pronto, muchas gracias. ¡Gracias!